Cuando ustedes entraron en el 2019, la tasa de embarazo adolescente y de niñas, si no estoy mal, era muy alta y tú lideraste el proceso de luchar contra eso. Cuéntanos más o menos cómo fue toda esta historia que ahora tiene una tasa de su hacha muy baja de embarazo adolescente. Cuando nosotros llegamos, el tema de embarazo adolescente era un problema. Yo estando en un evento veo a una niña de 12 años embarazada, me duele muchísimo. Comienzo a hablar con ella y en ese momento mi hija mayor tenía 12 años y yo dije, tenemos que hacer algo. No podemos permitir que nuestros niños, nuestros adolescentes sigan teniendo como opción de vida traer otro hijo al mundo. Y además creo que el embarazo adolescente es un círculo de pobreza. Porque si la mamá, muchas veces solita, porque los chicos se desentienden del tema, termina siendo una madre soltera, muchas veces no apoyada por su familia, obviamente muchas veces no terminan sus estudios, entonces no tienen un trabajo remunerado legalmente, entonces salen a vender a la calle. Y son niños que terminan siendo maltratados, abandonados. Entonces yo lo que dije es, tenemos que hacer algo para salvar las vidas de nuestros adolescentes, pero además salvar vidas de niños que van a venir al mundo sin ser planeados, sin ser deseados. Entonces nos pusimos a trabajar muy fuerte, tuvimos toda una articulación con una fundación muy linda de ropa interior colombiana que nos apoyó, de otra fundación que trabaja en el tema de embarazo adolescente. En ese momento tenemos más de 50 líderes formados en cada uno de los colegios, en cuatro colegios. Nos entregaron unas liliaulas, así se llaman, donde las niñas y los niños pueden acceder a información concertada. O sea, no es el libertinaje, sino que te enseñan sobre tus derechos sexuales, planificación, qué es cuando alguien vulnera tus derechos en lo sexual y qué es tener un hijo. Y además te hacen todo un proyecto de vida diciéndote, cuando tengas un hijo, que sea una decisión propia. Y es tu decisión tomar o decidir en qué momento tener relaciones o en qué momento tomar métodos de planificación. También hicimos un trabajo articulado con las EPS y las IPS de la ciudad. Colocamos más de 1.300 implantes subdérmicos. O sea, fue todo un trabajo articulado. Y yo digo, eso nos ayudó, fue a salvar vidas, no solo de nuestros chicos, sino de esos bebés que no van a nacer sin ser planeados. Gracias. 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 Gracias.